El diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, se refirió al reciente proyecto de ley de fiscalización de las ONG que se está impulsando desde la administración de Nicolás Maduro. El proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que ya fue aprobado en primera discusión por la espuria Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, socava más las bases de los derechos humanos en Venezuela porque afecta directamente a las ONG que trabajan arduamente. La reacción de noventas ONG fue inmediata tras ser aprobado este proyecto de la ley en la ilegítima Asamblea Nacional de Maduro y solicitaron a TORC mayor firmeza en el monitoreo que condena de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Catálogó como importante denunciar ante el mundo este nuevo intento de controlar estas organizaciones. Hay que destacar la importancia de denunciar esto al mundo. Una prueba es la posición fijada por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que señaló que el proyecto de ley que pretende aprobar expone a las organizaciones a una vigilancia permanente e incluso a través de un posible control policial o de inteligencia. Destacó que estas organizaciones vienen desenvolviendo un trabajo constante en las comunidades para subsanar la crisis que enfrenta el país. Radio Asamblea Nacional es noticia.